qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos un día más al canal de electro voy a las aventuras de electro voy a dejar el casco un momento de un suelo bueno pues aquí estamos refugiados bajo este cobertizo que me ha venido la sensación de cuando te toca la lotería pues parecido mirar cómo llueve se oye no se aprecia está lloviendo que no veas bueno pues tengo la cara súper roja del frío que estoy pasando nada vengo a presentar mi nueva bici una bici eléctrica no es la torrot pero bueno es una nueva bici eléctrica que me he comprado pues para días como hoy pero sin lluvia salir a dar una vuelta vale y tengo el gusto de presentar o la no esperéis un pepino de esos gordos pero sí que es una bici urbana que quizá para la gente que quiere hacer trayectos cortos o urbanos y para como estoy de calado urbanos o cortos os va a servir vale es la primera vez que la cojo yo voy a dar mis impresiones vale así que nada aquí tengo la bestia bueno la fierecilla y cambio cámara y os enseño un poquito vale muy bien pues aquí la tenemos bueno mirar dónde estoy mirar lo que me he encontrado en medio del campo y claro por supuesto es un sitio que yo frecuento pero no estaba también arreglado mirar qué pedazo de 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 techado que han hecho aquí no maravilloso para mi casa lo quisiera bueno pues nada os voy a presentar la bestia es una oxy lane oxy lane para los que no son de la loxe el de caldón os voy a decir precio primero yo he pagado 800 euros vale bueno eso es una bicicleta eléctrica es una bicicleta urbana estas cosas cada vez están más caras la verdad porque bueno yo de vez en cuando voy al de caldón ya sabéis que me gusta hacer vídeos allí y voy viendo precios y demás y os tengo que decir que la cosa va subiendo poco a poco y bueno pues nada tenía en falta hacer un poco más de deporte aparte del pádel y que no fuera tan agresivo sigo haciendo pádel pero bueno pues para los sabaditos o para darme una vuelta ahora que viene la primavera en un mes y medio dos en alicante ya va haciendo calorcito pues cogerla porque me gusta disfrutar de la naturaleza de hacer deporte así bueno os enseño un poco las características de esta bici por si os vale la pena comprar una o para que sepáis cómo funcionan estas bicis que se ven urbanas no es el típico patinete que lleva un sillón sino que esto es una bicicleta ya vale es yo vamos acabo hacer 12 kilómetros y 12 imagen me quedan para llegar a mi casa bueno pues mira os enseño vale nos encontramos una rueda de cita trasera no sé cuántas pulgadas será pero es un tamaño bastante considerable no es de patín vale de radios aquí en su parte trasera lleva el motor vale el motor no sé cuánto para motor tiene ni nada de eso vale pero sí que os tengo que decir que es una ayuda bastante considerable tiene tres fuerzas ahora lo enseñaré la consola pero bueno es una ayuda no ha llegado a de ser al de una de 700 ni mucho menos ese de 500 ni bicicletas eléctricas de mountain bike pero vamos para llanear o sobra y para subir cuestas pronunciadas a mí me ha ayudado y yo peso 110 kilos ahora o sea que si puede conmigo seguramente pueda con vosotros bueno pues nada tenemos aquí creo que son seis piñones lo que lleva lleva marchas vale por un plato en monoplatica todo el cuadro de aluminio vale chicos veis esto no ahora os contaré porque es plegable esto no ocupa nada pero mecánicos no lleva disco es freno mecánico pero frenado bastante bien bien equipada con un guardabarros de fibra y una luz trasera vale o sea que eso sale de casa el guardabarros y la luz que yo que sé en otras bicis pues a mí no me salía el sillón se lo he cambiado y se lo he puesto más ancho porque me dejo el culo totalmente en los sillones estrechos este sillón me ha costado 30 euros vale lleva como unos muellecitos detrás el sillón que lleva es el típico sillón estrecho de bicicleta de montaña pero eso tíos ni confundas de gel vale si os podéis comprar un sillón así si no os importa mucho la estética porque alguien que tiene esta bici no le importa la estética vale tiene que tener más de 30 años yo pienso para que no le importe ponemos un sillón así vale que es más ancho y os vendrá que no vea sillón de gel vale el confort y el culo lo agradecerá vale y más si calzáis un buen aparato como yo pues pues esta zona voy a dejar esto aquí esta zona de aquí vale yo necesitaría 5 así no por por mi tamaño de entrepierna pero bueno con esto de momento me conformo vale bueno pues un sillón bastante económico por supuesto regulables lo que viene siendo pues todo toda la caña del sillón vale con su horquilla aquí subir y bajar yo mido metro 82 ya me falta para subir o sea que maravilloso vale esto se ajusta aquí viene numerado vale no tendréis problema bueno es plegable vale tienes que apretar este botoncito tirar la palanca para adelante y se hace como como si doblaras un sándwich vale se hace pues está como una maletita también es plegable por aquí aquí tiene otra horquilla esto se tira hacia a que os enseña la mano se tira hacia atrás vale o sea que si andáis justo despacio van a ser como dos cojines plegadas bueno ahora vamos con la zona de los mandos vale nada rueda delantera radios también el mismo tamaño que la trasera ya os digo funciona bastante bien yo voy sobrado freno mecánico y una luz delantera vale os voy a enseñar las luces como se encienden me estoy adelantando un poco pero bueno quiero poner la luz vale le dais al botoncito y tendréis la luz delantera y la luz trasera que hoy la llevo puesto por el pedazo de día espectacular que hace bueno vamos a dejarlo ya porque os voy a enseñar los mandos otro guardabarros de plástico vale frenos mecánicos viene con todo lo que viene siendo los cables cubiertos vale con este detallito cubierto el cambio no lo he dicho pero lo digo ya es un simano y aquí pone reborshit simano reborshit bueno pues será un shimano a ver si shimano shimano tourney perdón shimano tourney digo yo bolsit no sé lo que significará bolsit shimano tourney o sea que lleva un cambio bastante decente el tourney es bueno vale chicos bueno zona de la consola zona de la consola estos puñitos así de goma engomados y demás zona de la consola la voy a pagar con un toque se apaga encenderíamos vale aguantando un poco estos los niveles de carga que te quedan de batería 1 2 3 4 me consumido uno los modos donde pone mode está el eco está el normal y está el sport un ejemplo cuando vosotros vais subiendo una cuesta súper jodida y le ponéis modo sport por así decirlo porque esto significa cuanto más le pides vale más energía te da el motor de acuerdo veréis que estas luces se bajan para abajo eso te quiere decir que no te flipes porque si vas todo el rato en ese modo más consume batería la luz también consume y perdón quiero apagar la luz también consume lo que pasa es que tendrías como los de hoy pues te puedes jugar los huevos y no poner la luz vale nada muy sencillo los modos la luz y que tú vayas subiendo de modo según lo que le vayas pidiendo a la bicicleta vale aquí a este lado la carranquita está vale de pito y bueno pues supuestamente en esta zona de aquí porque no lo he visto lleva la batería integrada desde luego se pincha por aquí veis por aquí se pincha que se ha salido el tapón vamos a tapar lo que no queremos que nos entre agua por ahí se pincha la batería nada cargada pues no la he cargado todavía pero ponle que en cinco horas la tengáis lista o dejarla toda la noche y listo aquí te viene cómo se pliega vale y luego autonomía de la batería pues el manual te dice que 30 35 kilómetros ya todo será depende de lo que tú le pidas y lo gordo que estés vale no por nada porque no es lo mismo que empuje un tío de 60 kilos con un tío de 100 o sea contar que todas esas cosas influyen y lo que tú le vayas pidiendo pero ya os digo que tranquilamente vamos a ver si yo acabo de hacer 12 kilómetros y ha gastado una y no soy peso pluma pues si 30 así que te los hace o sea que si la queréis utilizar para trabajar para ir para volver o sea un día entero os hace la batería y os sobra también deciros unas baterías por las bicis que yo he tenido al principio duran más y con el tiempo van durando menos es como un móvil al principio te dura más la batería y poco a poco pues va muriendo vale pero vamos a tenerlo claro que ya tendréis que hacerle lo que sé miles de kilómetros dos mil tres mil cuatro mil para empezar a notar eso estoy viendo que por aquí abajo también va protegida con esta fundita todos los cables un detalle que esté todo esto protegido aquí tenemos una maneta vale la pata de cabra que viene con pata de cabra integrada en fin la equipación que trae por 800 euros pues tío viene todo la pata las luces la bici está bastante bien acabada de hecho yo estaba allí comprando mera era la última unidad porque creo que si no vale 900 euros vale un poco más pero estas están en 800 ahora y habían señoras inglesas porque es muy de señora inglesa que se querían llevar 15 y 20 unidades o sea imaginaros porque esto es un fetiche no es como para mí una hamburguesa pues para una señora inglesa esto es lo mismo lo desea no lo ve y lo desea necesita ponerle delante un chihuahua y una cestita no para llevarlo y claro y ponerle una bandera de la reina de inglaterra en paz descanse vale chicos pues eso ha sido todo por mi parte espero haberos sido de ayuda por si queréis adquirir una unidad y al igual que el tío boyar y daros paseitos todavía no estoy jubilado pero algo vida de jubilado creerme totalmente entonces pues bueno ya se van adaptando lo que viene siendo no el departamento de herramientas de jubilados a la vida del tío boyar bueno chicos si os ha gustado dejarme un like una suscripción ya tenéis un poco más info de lo que es una bici eléctrica urbana vale ya que cada vez de amortiguación y su diseño es urbano pues para darte paseos para ir a trabajar para ir al súper o para moverte por la ciudad o incluso por mirar donde estoy en medio del campo coger carretera y manta y darte una vueltecita larga cuidaros mucho el tío boyar os quiere voy a seguir mojándome chao